Un saludo tengan todos a los amantes del boxeo, hoy nuevamente con ustedes con un programa informativo de Manny Boxing Channel un día antes de las carteleras de fin de semana y por supuesto hoy vamos a anunciar las mejores peleas la mejor cartelera en este caso va a ser la cartelera de mañana en Las Vegas día 22 de abril donde van a estar frente a frente los dos grandes protagonistas que han estado completamente abarcando los medios del boxeo y me refiero a Yervonta Davis contra Ryan García y es la cartelera que vamos a anunciar hoy vamos a dar una pequeña información sobre las peleas más importantes de dicha cartelera y precisamente la pelea estelar de mañana en Las Vegas en el T-Mobile Arena no es sino la pelea entre Yervonta Davis y Ryan García los dos grandes protagonistas, repito Yervonta Davis con un récord de 28 y 0, 26 knockouts Ryan García 23 y 0, 19 knockouts aquí Yervonta un hombre de 28 años Ryan García 24 la pelea va a ser en un peso pactado 136 libras sabemos que hay una cláusula de rehidratación que le impuso Yervonta Davis a Ryan García pero esta es la pelea que todo el mundo del boxeo está esperando la expectación que ha generado por la tensión que ha generado por lo que se han dicho en fin, esa es la gran pelea de mañana pero en esa cartelera tenemos otra gran pelea que sería la pelea cuestelar entre el cubano David Morrell en este caso sería en los pesos super medianos y el brasileño que llegó a última hora Yamaguchi Falcao 168 libras el récord de David Morrell 8 y 0 7 knockouts 25 años y el récord del Yamaguchi Falcao 24 victorias una derrota un empate con 10 knockouts brasileño el hombre 168 libras también se han dicho Yamaguchi le dijo a David Morrell que nunca había enfrentado a un hombre como él que va a dar una gran sorpresa y David Morrell como siempre le pronosticó un buen knockout al brasileño esa es la pelea coestelar de la noche 168 libras recuerden que el brasileño llegó a última hora porque el rival inicial de Morrell Agbeco fue sustituido por problemas médicos por problemas de licencia esa es la pelea coestelar otra gran pelea en esa cartelera también tenemos a un prometedor boxeador de Arizona el Elija García con 14 y 0 12 knockouts en la división de los medianos que va a enfrentar al mexicano Kevin Salgado que tiene un tremendo récord también 15 victorias una derrota 10 knockouts 25 años también muy joven esta pelea parece que es muy parece muy cerrada en el papel creo que sale como favorito Elija García pero Kevin Salgado ha pronosticado que lo va a dar todo sobre el ring es un gran un gran talento Elija García este muchacho con raíces mexicanas y la otra pelea de la primera de la parte más importante que es en el pay per view el pago por evento la vamos a tener entre el Uzbeco Vektemir Melikusiev que va a enfrentar a Gabriel Rosado esta pelea va a ser en 168 libras el Uzbeco tiene 11 ganadas una perdida nueve knockouts y Gabriel Rosado con un récord negativo 26 ganadas 16 perdidas también con 37 años Melikusiev tiene 27 años yo creo que el motivo de que este boxeador rosado se encuentre en un pay per view en esta gran cartelera primero porque pertenece al rebaño de Oscar de la Hoya pero la gracia de esta pelea es que él lleva tres derrotas seguidas pero la última victoria que él tuvo fue precisamente frente a Melikusiev quien tiene a su vez una sola derrota y fue con Rosado pero no solo esto sino que fue el knockout uno de los knockouts del año un knockout que le propinó brutal en el tercer round y esta es la gracia de la pelea porque si miramos los récords realmente no es para que tuviera este boxeador en un pay per view pero ese ha generado también el Uzbeco ha querido tomar ese desquite contra un hombre que ahora tiene 16 derrotas señores esto es lo que vamos a ver estas cuatro peleas que le acabo de mencionar son peleas del pay per view del pago por evento las peleas preliminares muy importantes también que si se van a transmitir gratis la puede ver todo el mundo a través del streaming a través de YouTube de PBC aquí se las menciono el ucraniano Fyodor Zerkachin con un récord de 21 ganadas cero perdidas 13 knockouts 27 años en 160 va a enfrentar al mexicano de Miami Elías Espada quien recibe una segunda oportunidad de modo bastante seguido bastante rápido tras haber sufrido una derrota en su última pelea contra Sander Sayas pero tiene la oportunidad de reivindicarse Elías Espada tiene 22 victorias 5 derrotas 15 knockouts y viene a buscar la segunda oportunidad una detrás de la otra frente al favorito en este caso Fyodor Zerkachin una interesante pelea en esa parte preliminar de la cartelera tenemos también al de New Jersey Vito Mieliski con 14 ganadas una perdida 9 knockouts en 154 libras frente a otro mexicano José Sánchez 20 ganadas 3 perdidas 12 knockouts esa es otra pelea muy interesante bastante pareja favorito Vito Mieliski por supuesto y también tenemos otra pelea Floyd Schofield un estadounidense con 3-6-0 10 knockouts en las 135 libras peso ligero contra el también mexicano Jesús Valentín 23 ganadas una perdida 19 knockouts ahora a partir de las 5 de la tarde comienza el pay per view que ya es pagado por supuesto donde vamos a tener todas las peleas importantes que le mencioné las 4 peleas importantes que le mencioné al principio donde se cierra con broche de oro con esa pelea entre Yerbontadevi que espera todo el mundo y Ryan García además hay otras peleas que no van a ser televisadas hay 4 peleas 2 a 6 rounds y otras 2 a 4 rounds pero estas no van a ser televisadas o sea las peleas que les acabo de mencionar son las más importantes es una gran cartelera una mega cartelera lo que nos espera mañana por showtime por Dazong y ahí estaremos comentando los resultados de estos combates señores espero que disfruten que se mantengan se mantengan despiertos porque lo que nos espera mañana es tremendo a todos muchas gracias por estar conmigo en este fragmento informativo y los esperamos señores bendiciones para todos a todos